hola mi nombre es meredith hoy venimos a discutir semana 8 se discute el caso parte 1 la ley de la responsabilidad del estado como la norma nacional del cuidado diferente a la norma internacional y cuál es la mejor regla el derecho internacional del derecho de los derechos humanos es una pieza fundamental para comprender la forma en que los sistemas internacionales existen en materia de protección de los derechos humanos estos operan tanto en el ámbito universal como en el regional y en su naturaleza además de los fundamentos y limitaciones es importante señalar que se dice que el régimen de responsabilidad es la piedra de todos los ordenamientos jurídicos en la que reposa en gran medida la eficacia del propio sistema la ley de responsabilidad del estado fue publicada para agosto 8 del 2014 la responsabilidad del estado fue por aquellos daños que su actividad o inactividad les produzca a los bienes o derechos de las personas en el caso de las normas podemos hacer referencia a que son acuerdos documentados generalmente voluntarios en las que se establecen criterios para productos y servicios y procedimientos mediante las normas de esto se garantiza el que el producto y los servicios sean adecuados y comparables o compatibles para la finalidad prevista para los que fueron creados para poder contestar cuál es la mejor regla es importante conocer que en este caso ambas normas de las normas de estas normas de la normas de prestidad a las normas de los beneficios no necesitan estos requisitos son obligatorios y necesarios para los socios al igual que las entidades financieras en el caso de la norma internacional Nos precisa más sobre los beneficios del Estado, además de ser más detallada con las actividades, aunque ambas muestran el beneficio de los equivalentes al efectivo, lo cual demuestra la liquidez. La norma internacional corresponde a aquellas actividades que se realizan, cambios en cuanto al volumen y la composición de los capitales y propios del endeudamiento de las empresas. Por otro lado, la norma nacional se inclina hacia los gerentes financieros, mientras que la norma internacional, aparte de los usuarios, se enfatiza a los terceros que se benefician de la información que se les provee para la protección de su invención. Además, aquí al cambio de sus activos son muy difíciles al de las operaciones. Esta forma nacional no resulta ser un Estado indispensable ni tampoco la toma de decisiones. Ambas normas son claras y enfatizan que los importes deben ser a corto plazo para que se puedan cubrir obligaciones, pero según la revisión de la literatura, la norma internacional resulta ser la mejor regla por su efectividad y beneficios a terceros. Gracias por ver el video.